Es una honra tener, como he comentado antes, a Aureliano aquí en Ampería y a nosotros como editores, como editores en Letra y Par, es una honra doble poder tener un título en nuestra colección de poesía. Ahora es el momento de, si tenéis alguna pregunta, alguna duda... Pero yo quiero y perdóname, soy muy pesado. Sí, sí, Aureliano... Hoy día son muy pesados y no quiero despedirme sin haber leído este poema. Porque... Espera, espera, espera... ¿Dónde estás? Que no... Ah, pasa. Yo no sé si la gente joven se da cuenta. Lo que representó la casa de Jesús Perceval en aquella época. En aquella época de dictadura y de... y de... y de... y de soledad para algunos y de correcta cultural. Entonces, tiene una cita que dice la devaluación de los actos inocentes por el Jesús Perceval en el que incluyó a Eugenio II. Y luego, tiene esta cita de una canción francesa de Charles Aznavour que dice parce que... Tengo la garganta fatal, pero para que os acordéis no me direis lo que tenéis a mano, por lo menos me déis para protegerme, pero voy a intentar recordar para que os acordéis por la canción de Jesús Perceval y de allí . Llamó por la canción porque tú tienes 20 años crees que puedes jugar con mi corazón y hacerlo tri y hacerlo tri trizas, trizas de Dios y a mi a trizas y entonces ah, el poema dice la casa de Jesús de Percebal no tenía ventanas pero tampoco puertas ni muros ni tejados en la ciudad hipócrita como dijo Valente era un espacio abierto a otras galaxias a seres que vivían de otro modo pintores o poetas periodistas como los de aquella noche llegados desde Francia entre ellos un muchacho delgado tíbido como yo con el pelo alorando y un pulóver de alto cuello de gismo y dio silencio y alguien apagó un aire en la súbita penumbra tal vez bajo la crítica presencia el año 2 en su lugar perfecto de la debollación de los santos cantó en ese instante en ese instante mientras su voz se adelgataba hasta el serioso supe que yo también al cabo de unos años cantaría en esa misma lengua en un país de lluvia y libertad bajo su color bajo su color bajo su color